A donde vaya todo conoce mi fresco En mi ciudad todo me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Yo quiero grande pero cómatelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Me queda grande pero vaya eres viejo Fresco, 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 fresco Tranquilo que solo yo hago ruido Pa' mi librarte faltan 10 kilos Caminaré G6 y probos de amarillo Un toy watch que ilumine el bolsillo Louis los traigo pa' limpiarme el sudor Mucho me ha contado, pregúntale al contador Pregúntale a Troy donde se fabrica el fresco Y a morenitos cuando llevamos en esto Nikes en los pies, jacks en el vaso Pregúntale a Tiza como me la paso De fiesta en fiesta como todo un romano Y en el Blackberry me la paso tuiteando En mi ciudad todo me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero cómatelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya eres viejo Fresco, 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 fresco Como en invierno Abrí mi closet y por poco me enfermo Tanta frescura me coge el ovo el ego Fresco, fresco, de eso me alimento No es un secreto y a todo el mundo sale Que por ahí me quieren robar el swagger Ahora todos se la dan de hipster Y en su eslang en todo dicen suave Nikes en los pies, jacks en el vaso Pregúntale a Kambas como me la paso De fiesta en fiesta como todo un romano Y en el black, baby, me la paso viviendo En mi ciudad todo una prola fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero cómatelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya eres viejo Fresco, 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 fresco No se trata de comprar en American No se trata de pagar con American Tampoco sale de ponerte lentes O ir a un revé al pasaje a América Fresco, fresco, ah, que hay mucho fresco Fresco, fresco, ah, dártelo fresco Tómalo, es tuyo, tengo demasiado Ya cambié en la hoja, se lo gastaron Nikes en los pies, jacks en el vaso Pregúntale a Mehdi como me la paso De fiesta en fiesta como todo un romano Y en el black, baby, me la paso viviendo En tu ciudad todos me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero cómatelo fresco Fresco, 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 fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya eres viejo Fresco, 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 fresco Fresco, 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 fresco Fija, fresco, fresco, fresco De fiesta en fiesta como todo un romano Fija, fresco, fresco, fresco En tu ciudad todos me apodan fresco A donde vaya ya conoce mi fresco Te queda grande pero cómatelo fresco Fresco, fresco, fresco En tu ciudad ya conoce mi fresco A la calle yo ya le metí fresco Te queda grande pero vaya eres viejo Fresco, 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 fresco Fresco, fresco, fresco